Chiquis dio una nueva revelación en el podcast que está realizando, algo que nunca había contado. Ella dice que un día fue a congelar sus óvulos y fue ahí cuando se dio cuenta que tenía algo que no era normal en su ovario izquierdo. Por supuesto que también le dio una incomodidad muy fuerte en su vientre. Chiquis asegura que no sabe si es por todo esto que ahora ella tiene endometriosis, pero algo más que ella comentaría y que dejaría asombrado a muchos es que a la edad de 19 años Chiqui Rivera perdería a un bebé. Ella en ese momento no quiso comentarle a nadie por lo que estaba pasando, no entendía y llegó al punto de sentirse un poco desesperada, pero tampoco le diría a su mamá lo que ella vivió, además que fue algo que Chiquis se guardó desde ese momento. Claro, ella estaba segura de que sí estaba embarazada, sabía por lo que estaba pasando también en ese justo momento, pero no encontraba la manera de decirle a su mamá, tampoco sabía si perdió al bebé por algún inconveniente que estaba viviendo, no sabía qué cosa la llevó a eso. Desde que ella tuvo la pérdida, nunca decidió ir al médico y el día que Chiquis decide ir, comenta que fue como un año después y lo hizo porque tuvo que realizarse una prueba. Allí comentó todo lo que había pasado y ese día fue que lograron limpiarle su útero. Esta información la daría a conocer chisme en vivo, donde se escucha la historia relatada por Chiquis Rivera, donde expresó cómo ella sobrellevó este momento tan difícil que además se puede ver que no tenía alguna experiencia y que decidió permanecer en silencio por mucho tiempo, tanto así que ni siquiera fue a un médico luego de haber pasado por esto, ni siquiera buscó esta ayuda de expertos que es muy necesaria cuando una mujer atraviesa por situaciones como esta. Claro, no sabemos si Chiquis después le contaría a su mamá o de verdad ella ahorita, es que está abriendo su corazón y comentándole a todos sus seguidores por lo que tuvo que pasar, aunque Chiquis asegura que tiene esperanzas de quedar embarazada naturalmente de su pareja actual, ahorita no se está cuidando, así que si es su momento de ser mamá pues estará muy contenta de recibir esta noticia. Esta información de verdad que asombra a muchos, me imagino que nadie se esperaba esto porque fue algo que ella supo guardar, pero bueno, ella vio que este era el momento adecuado de contarlo en su podcast, así como ha venido relatando muchas historias personales. Estas son cosas que le suceden a las personas por su inexperiencia y se debe tomar estas revelaciones como ejemplo de que si uno no se ve a tiempo o no pide ayuda de sus familiares, de tus allegados, estas cosas pueden volverse complejas y afectar nuestra salud. Y no solo eso, sino también son cosas que afectan nuestra salud mental, porque muchas mujeres que pierden un bebé necesitan luego ir con ayuda para poder sobrellevar esta pérdida. Pero quizás como Chiquis lo dice, no sabía qué hacer, no quiso decirle a su mamá porque tal vez no sabía cómo iba a reaccionar y prefirió mantenerlo en silencio. Me imagino que ahorita, ya que es una persona más madura, debe pensar que no fue la mejor decisión que ahorita, ya que es una persona más madura, debe pensar que no fue la mejor decisión que tomó en ese momento y me refiero a que guardó silencio. Si te gustó nuestro video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de Facebook. Esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Close-Up. Nos vemos en un próximo video.